Está reciendo una tormenta. Pero es solo una más de tantas que vendrán. No es buen momento para cogar los guantes. Es momento de sacudirse las excusas y sobreponerse. Si la vida te cambia el guión, corrígele los acentos. Si algo no te gusta, cambien. ¡Qué río! Fracasar es no intentarlo. La vida es un reto permanente. Y eso también la hace emocionante. Ponte delante del espejo y mírate. Ser rebelde no son unos vaqueros rotos. No es un piercing en la lengua. Ser rebelde es levantarte cada mañana. Y empeñarte en perseguir tus sueños. Si de verdad lo quieres, un día saldrás a la calle. Y esos sueños estarán ahí fuera esperándote. No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad. Entra en no te rindas nunca punto org.